Para contar la tragedia yo quiero hacerlo cantando Y al escuchar esos versos varios van a estar llorando Falleció el grupo norteño, cazadores de Durango El día 20 de septiembre de un contrato cumplían Amenizar una bola, ese día se dirigían Cerca de su rutato la tragedia sucedía Del mérito Culiacán en su panfinder salieron Llegan a Badiraguato y a la sierra se subieron Y al llegar al garbancito a un barranco ellos se fueron Y no te agüiste compa Jaime que los cazadores Le siguen cantando a mi compa Chulla y arriba Y arriba el salto Durango oiga Muy triste está el acordeón El que toca va a charlío Y el bajo sexto detalle Está por el mismo estilo Y el bajo del compa Chaco Ya no se renota el brillo Qué suerte tuvo René Porque no diva ese día Y le da gracias a Dios Porque no perdía la vida Y lo dejara seguir Tocando la batería Y ahí le doy un saludo Para toda la gente Que apoyó la carrera de mis compas Los cazadores del rango De parte de tu amigo El tesoro de Sinaloa Tengo un pesar en el alma Y en mi pecho un gran dolor También se encuentra muy triste Con paja y mi cazador Al ver tres cuerpos tendidos Se te quiebra el corazón Adiós todas las familias Adiós los admiradores Adiós todos los amigos Adiós a los dos señores El final tan triste tuvo El grupo los cazadores